Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. La inesperada reacción retro de Henry Cavill al ver a Shakira en la alfombra roja. El actor, conocido por su papel de Superman, interrumpió una entrevista tras encontrarse con la colombiana. Fue en 2015, pero el momento se viralizó en las últimas horas. Sin duda, Shakira es una de las artistas latinas más reconocidas. La oriunda de Barranquilla, Colombia, sigue cautivando al mundo con su encanto y talento. Incluso, el actor Henry Cavill, famoso debido a su interpretación de Superman, quedó deslumbrado por la belleza de ella. Así lo demostró en un video que ya se convirtió viral en las redes sociales. Hace poco, Shakira se hizo tendencia tras acudir al exitoso programa de Tonight Show del estadounidense Jimmy Fallon. Durante la entrevista, la intérprete de Wack Wack participó en un duelo de bail que consistió en imitar unas coreografías de TikTok. Su paso por la pantalla chica se convirtió en tendencia en todo el mundo y las simpáticas imágenes se viralizaron rápidamente. A pesar de estar un poco alejada de la principal escena internacional de la música actual, en los últimos tiempos Shakira no se fue de las primeras planas y sigue encontrando la forma de mantenerse a tope.